Te vas, te vas mi amor, quizás para no volver Te vas, te vas mi amor, quizás para no volver Es una pena que dejas de ir al mar, es una pena tan cruel Es una pena que dejas de ir al mar, es una pena tan cruel Solo te pido amorcito, que no te olvides de mí Solo te pido amorcito, que no te olvides de mí Yo esperaré y lloraré hasta que tú regreses Yo esperaré y lloraré hasta que tú regreses Y lloraré hasta que tú regreses Solo te pido amorcito, que no te olvides de mí Solo te pido amorcito, que no te olvides de mí Yo esperaré y lloraré hasta que tú regreses Yo esperaré y lloraré hasta que tú regreses